Bienvenidos a un nuevo video en el canal, hoy vamos a estar hablando del Astell of Astra y muchas cosas que se estuvieron diciendo porque me llegaron muchos rumores al stream recuerden que yo estoy streamando todos los días en twitch.tv barra nvmat lo pueden encontrar en el link 3 abajo en la descripción van a el link 3 y ahí tienen el Twitch para poder encontrar más rápido o simplemente se lo buscan nvmat acá también voy a ir dejando todo el tiempo los airdrops nuevos que van saliendo y links de interés digamos también tienen el Discord para que sea el Discord de la comunidad pero vamos a hablar un poquito de este juego que está por salir y como podemos ver literalmente copiaron las fechas de lo que es el MIRM para competir, calculo yo la verdad no sabría decirles pero bueno el MIRM igual sale en beta así que podemos no trigalderlo tanto y simplemente testearlo, yo calculo que el MIRM va a ser reseteado porque tengan en cuenta que es una beta solo en dos servidores, solo en Asia y en Latinoamérica así que no creo que esta beta la guarden digamos, yo creo que se va a resetear y van a salir los servidores de Europa, de Estados Unidos y todos los servidores que corresponden así que no creo que sea guardada, no lo puedo confirmar igual pero es mi especulación pero como podemos ver las fechas fueron modificadas ya que iba a salir el 30 y están ahora diciendo que sale el 8 de diciembre a las 6 UTC así que en Argentina serían 9 horas, no, UTC menos 3 a las 3 de la mañana si no me equivoco porque es UTC menos 3 Argentina como pueden ver acá hay un pre-registro donde por llegar a 15.000 personas en el Discord de Astelofastra nos darían regalos así que sería bueno lograr ingresar todos a su Discord y lograr ser 100 personas y también les voy a dejar acá en el Link3 que les voy a agregar un link para ingresar al iDrop así me ayudan a mí a ver si podemos conseguir algún NFT o algo para ver cómo es la economía así que nada, les voy a dejar el link para el iDrop en el Link3 que les acabo de mostrar de momento no se saben los precios de ningún NFT, no se sabe muy bien cómo va a ser el sistema económico en general lo único que podemos ver es lo que hay acá que los NFT de Astelofastra son en total los 37 tipos de animales o sea que sería como los espíritus aproximadamente lo que te podrías tener como NFT digamos y ahora les voy a derrumbar otro mito que es que no va a haber automático y si lo hay chicos hay autoplay así que ahora les voy a mostrar un video que es un ama que hicieron en el Discord oficial del juego donde se muestra esto que yo les digo el tema de que va a haber autoplay y todo eso como pueden ver tienen un guerrero, tienen un asesino, un arquero un mago, un sholar, eso, un soporte que cura y da soporte y un mago de área de efectos, el típico Magician de los juegos como podemos ver acá tenés lo que es el Chander que se cambiaría por el AOC y el AOC se cambia por el AOC y esto lo podés vender en Helixir como el token ¿no? o sea directamente lo podrías vender como podemos ver acá ver los dos tokens, el token este llamado Chander que sería el token real in-game y vas a tener lo que es el token de Helixir digamos o el token de la plataforma ¿no? ya que es un juego que está en Helixir por estar en el top de ranking directamente te pagarían en Helixir y por el minado o las rewards de las Dungeons te darían este token que podrías usarlo para hacer NFTs para hacer equipamiento y para las monturas o sea que las dos formas de retirar van a ser minado probablemente y bueno por el ranking directamente recibir el token madre que será el Helixir acá van un poco de la gobernanza, de los swaps que va a haber y acá bueno el tema de lo que tienen planeado para el juego en general como podés ver acá esto es lo que ya estamos viviendo digamos la salida del juego es lo próximo a cumplir después saldría las tokenomics, ya las pudimos ver pero creo que todavía no están en la wallet también podemos ver que van a abrir el mercado de NFT un sistema de breeding y un sistema de Shorlar Ships después bueno acá una pelea de 4 con un T un tipo como hace el niño Kuni las peleas de equipos 3 contra 3 acá serían 4 contra 4 nuevas Dungeon, nuevos NFTs expand mining field, o sea que van a expandir el lugar de minado agregarían el breeding de los NFT mejoraría o expandirían el área de PvP expandirían el nivel máximo y mejorarían el sistema de runas y después bueno acá podemos ver una 16 gul, o sea una pelea un PvP de clan directamente nueva Dungeon nuevos NFTs y bueno más o menos de lo mismo un sistema de staking también más de máximo nivel y acá un nuevo boss y nuevas colecciones, nuevos ítems y otra vez expandirían de nuevo el máximo nivel como podés ver tiene un solo partner la verdad es un juego bastante por su cuenta podríamos decir, la verdad yo no lo conocía pero ahora vamos a ir a lo importante que es el sistema de juego como podés ver este es el juego directamente en game, este es un gameplay del juego tiene un hub parecido a lo que es por ejemplo el Inage 2 por lo que tengo entendido es un juego únicamente de computadora así que este juego no permitiría a ingresar gente de lo que es el celular y como podés ver acá están mostrando directamente el modo automático donde vos podés setear si querés o no con una habilidad se tire sola en automático y vamos a ir un poquito más atrás porque yo esto ya lo vi ahí está ahí coloca el autoplay bueno ven ahí donde están los nuevos abajo el autoplay y el autominado como pueden ver están en ambos sistemas y puede configurarlo para que ataque una vez que está en modo autoplay y empiece a atacar a los amigos cercanos así que definitivamente no es un juego completamente manual como algunos estaban especulando es un juego con autoplay es un juego que saldría el 8 el juego me gusta se ve entretenido el tema del autoplay puede que a mucha gente no le guste porque estaban esperando un EMO que cueste digamos un EMO más hard pero nada todos los juegos últimamente traen esto del autoataque para dejarlo afk toda la noche a mi no es algo que me moleste pero como les digo ya te cambia toda la modalidad de juego digamos porque podés estar afegada sin culpa digamos que no tenés que jugarlo manual que no tenés que hacer ciertos bichos y nada le saca eso como por ejemplo el WoW que no tiene nada manual automático digo y después como podemos ver al principio del video este que yo quería mostrarles el tema del automático también va a tener un auto un auto como se dice autocaminar vamos a decirle un auto patting no sé cómo se pronunciaría pero como pueden ver acá vos tocas como en cualquier otro juego de EMO de los actuales y el personaje va a caminar solo hasta el área así que tiene autocaminado tiene auto ataque así que olvídense de eso que iba a ser un juego completamente manual que se andaba especulando mucho sé un poco mal los gráficos porque como les digo es un video grabado en YouTube que está a 720p no tiene muy buena calidad pero yo creo que el juego va a tener unos gráficos bastante decentes la música aparte acompaña bastante bien y acá hay que probarlo chicos la verdad que probar últimamente lo que estamos haciendo estuvimos jugando el honor estábamos en el clan de un chico el chico quiteó el juego nos fuimos a otro clan la verdad que yo no estoy buscando hacer el mejor clan de momento solo voy a intentarlo en mireme vamos a ver cómo sale tampoco me caliento mucho porque hay que ver cuánto dura la economía yo de momento estoy buscando un juego que tenga una economía un poco sustentable y de momento no hay ninguno todas las economías le duran una semana le duran un mes le duran poco tiempo la economía decae la bajada de tubo Wemix tampoco ayudó mucho este juego por suerte no es de Wemix vamos a ver en mireme cómo le da esto de que ya podés directamente tener dólar en Wemix con el Wemix dólar que acaban de integrar en la Play Wallet donde ya directamente podés ajuapear les voy a traer un video de eso así que creo que no hay mucho más para hablar de este juego como les digo es un MMO clásico de PC así que vamos a ver también cómo afecta eso el que sea de PC cuánta gente lo juega cuánta gente no lo juega ahí que hizo como que se lo quedó lo atrapó como un Pokémon estará bueno donde puedas atrapar los tipos Pokémon bueno el Raiders of Icarus es un MMO de la hostia está buenísimo me da mucha bronca que hayan desaprovechado la economía que le agregaron que fue muy mala literalmente no la pensaron pero bueno es lo que tocó literalmente le pusieron cuatro minas dale minen ya está es NFT y no tenía sentido lo que hicieron en el Raiders of Icarus la verdad que yo creo podrían haberlo hecho mucho mejor pero bueno vamos a ver cómo cómo va a ser en este punto en este juego así que nada chicos espero que les haya gustado el video espero que les haya gustado esta actualización digamos de lo que venían diciendo porque mucha gente me dijo en Twitch que el juego va a ser completamente en manual y nada que ver cómo lo podemos apreciar hoy en día así que nada chicos también por lo que no podemos ver haber un auto minado así que probablemente podés dejarlo fe caminando pero es todo especulación todavía no se sabe cómo va a ser exactamente el sistema de minado qué nivel va a pedir capaz que podés hacerlo porque te pide nivel 100 así que capaz que tenés que estar jugando seis meses para poder minar no se sabe esa especulación lo que estoy diciendo es cuestión de esperar a que salga y ver qué nos dicen así como chicos nos vemos al próximo video les mando una vez a todos y recuerden suscribirse muy importante me dejan la suscripción que me ayudan muchísimo muchísimo nos vemos en el próximo video